Ya está. Hola de nuevo, estamos aquí la Pili y yo... Te digo de nuevo porque hemos grabado ya 14 tomas y por eso he dicho de nuevo. Bueno, no somos muy duchos en el tema de la filmación. Pero, hola, estamos aquí la Pili y yo para presentaros un poquito lo que sería la nueva tarjeta del buceador responsable, buceador sostenible A+. Acorde a los criterios de buceo responsable que la normativa legal nos va a obligar próximamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues para participar en las actividades dentro de la reserva marina, tanto sea de Islas Hormigas como de Cabo Tiñoso, que no, Pili, podemos hacerlas dos. Exactamente, que recordad que buceando en Río del Mar tenéis la posibilidad de bucear en dos reservas marinas. La Jodía Cabo de Palma. Ahí van a ser necesarios una serie de habilidades, sobre todo porque queremos preservar y conservar los recursos naturales de los que gozamos. Estamos disfrutando muchísimo de las reservas y para ello tenemos que ser conscientes de tener un hábito de buceo que sea bueno. La normativa nos va a obligar a demostrar ciertas habilidades. Por ejemplo, en flotabilidad neutra, siempre, siempre en flotabilidad neutra, en tres metros de profundidad, tenemos que demostrar vaciado de máscara, cambios de rebol primario por el secundario, compartir aire en estático o navegación y lanzamiento al finalizar de boya marcadora de superficie desde tres metros. ¿Qué es lo que procura esta normativa? Precisamente, que no nos apoyemos en ningún momento en el fondo. Eso aumentaría la huella que dejamos, ecológica, el impacto ambiental sobre las especies más sensibles, que son las que están apoyadas o que están viviendo en el fondo SESI. ¿Cómo conseguiremos esto? ¿Cómo hacemos esto? Primero, la base, tener una buena formación. Por supuesto. Tenemos una buena formación en vuestro centro de buceo, en Río del Mar, que además haremos seminarios para que todo el mundo pueda conseguir esto, y después solicitándolo en cada centro de buceo. Vuestro Divemaster o vuestro instructor debe asegurar que tenéis estos cinco requisitos principales y se hará siempre antes de ir a la mesa. Esto implica que cuando tengas esta certificación, te durará durante dos años y será válida para cualquiera de las reservas del Estado Español. Empezando por la prueba piloto, que somos Murcia, en Cabotiñoso y en Islas Hormigas, en el Bajo de Fuera. Una de las cosas bonitas que tiene también este proyecto es que con esta tarjeta que hemos hecho en Río del Mar y que os vamos a regalar a cada uno de vosotros, después de haber hecho las pruebas, tendréis lo que son el punteo de las inmersiones para que puedas acceder a un extra, a una inmersión muy especial, que es disfrutar del buceo en la Reserva Integral. Solo se van a dar 12 autorizaciones especiales para bucear en la Reserva Integral de Cabotiñoso y posteriormente solamente esto se amplíe a la Reserva Integral de Cabo de Palos o posiblemente se pueda ampliar ahí y solo podrán ir aquellos buceadores que cumplan con estos requisitos de buceador A+, y además hayan hecho todas las inmersiones en la Reserva Marina normal. Así que ya sabes, te estamos esperando, la Pili, el Javi, Jesús, Martín que está filmando, Nati, Deli, Paz, Simone, Pincho sobre todo, Naria, Toñi, todo el equipo amarillo te estamos esperando para que darte esta facilidad y que puedas disfrutar con nosotros de lo que nos está deparando a la Reserva Marina, algo realmente impresionante. ¡A luego! ¡Chao!